Yo lo único que quiero es agradecer particularmente al equipo de salud del centro primario por haber acompañado a encargar una problemática que no se atiende en la provincia que es el tema de la obesidad y hoy estamos para festejar un logro importantísimo que es que en seis meses hemos llegado a 50 kilos con marco reducido eso le ha cambiado la vida a él entonces hoy para nosotros un día de festejo tener este logro tan importante y reivindicar sobre todo el sacrificio que él ha puesto para poder lograr estos objetivos acompañado por todo el equipo de salud a quien estoy profundamente agradecido porque colaboran desde su área, cada uno colabora para que las cosas sucedan acá Bueno, Marcos llegó al centro de salud en agosto del año pasado con 223 kilos y el tratamiento de él consistió en actividad física bueno, un plan alimentario personalizado para él y los controles el esfuerzo de Marcos fue venir a la gimnasia tres veces a la semana que fue intachable su presencia acá con nosotros y bueno, hasta hoy, hasta marzo de este año el logro baja 53 kilos y ahora es mantenerse y seguir porque Marcos sigue bajando no es que llegó hasta acá Marcos lo pesamos cada 15 días y cada 15 días baja entre 3 y 5 kilos entonces Marcos es un ejemplo de constancia para muchas personas porque por ahí piensan que bajar de peso es muy difícil y que es imposible y él es la clara demostración que sí se puede Marcos lo pesamos cada 15 días Marcos lo pesamos cada 15 días Marcos lo pesamos cada 15 días